Países Bajos, Inglaterra. Verbruggen, Pickford. Para mí, Verbruggen. Danfries, Kyle Walker. Kyle Walker, a pesar de que Danfries está a un nivel muy alto también. De Ligt, Stones. Para mí, Stones. Van Dijk, Gehi. Virgil van Dijk. Ake, Trippier. Pues aquí me voy a caer con Nathan Ake, la verdad que para mí ha hecho un temporador. Schouten, Declan Rice. A ver, aquí Schouten, la verdad que para mí es revelación, pero Declan Rice ha hecho un temporador en el Arsenal. Es muy bueno. Reinders, Mainu. Pues ojo aquí, rozan el empate, la verdad. Pero a mí personalmente me gusta mucho Mainu, la verdad. Me recuerda a Michael Essien, tiene cositas. Xavi Simons, Bellingham. Pues ojo aquí, la verdad que Xavi Simons me ha sorprendido para mí en la temporada que ha hecho. No, pero Jude Bellingham, candidato a Balón de Oro, para mí mejor. Gakpo, Phil Foden. Pues ojo aquí, para mí en Eurocopa, hablando de momento actual, empate técnico. Cody Gakpo, espectacular. Y Phil Foden, la verdad que también. Malen, Saka. Bukayo Saka. Memphis, Dubai. Harry Kane. Pues me voy a caer con Harry Kane, ligeramente favorito. Hasta el pune seit a Ade Bank en 20多es 15 minutos, por lo que se joue un ejemplo con Marie Kane. irse como si se crees un momento que se mueve en mi title place con媽 y cuatro. que lo que se llama a quien sea el hábio de Dios.